Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como hacer que mi móvil vibre por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos La vibración de los teléfonos móviles se ha convertido en uno de los elementos más imprescindibles de los smartphones en la actualidad especialmente para aquellos usuarios que prefieren tener el terminal todo el día en silencio pero quieren seguir enterándose de cuando les llaman o reciben una notificación sin embargo, en diferentes momentos puede no ser suficiente su intensidad o precisamente lo contrario que necesitamos disminuir su potencia por eso a continuación vamos a enseñarte a como hacer que mi móvil vibre entonces una vez acá en lo que sería nuestro dispositivo queremos saber como hacer que nuestro móvil vibre y pues para ello vamos a irnos a la siguiente manera vamos a subir y vamos a darle donde dice configuración una vez acá vamos a bajar hasta encontrarnos con la opción que dice sonido y vibración y aquí pues vamos a ver lo que serían los sonidos ya sea el sonido multimedia, el tono de llamada o la alarma no tiene tono de llamada o bueno el sonido no está habilitado porque como tal lo tengo en silencio pero aquí puedes verlo de esa manera ahora tenemos aquí abajo lo que sería el sonido, el tono de llamada el sonido del calendario y otras notificaciones y recordatorios también tenemos las opciones de sonido ya sea el modo silencio que lo tenemos activado aquí puedo quitar el modo sonido silenciar multimedia en el modo silencio y también dice no molestar no habrá recordatorios de llamadas entrantes ni notificaciones aquí dice que está activado aquí pues puede hacer una programación acerca de esta opción ahora la opción que estamos buscando sería vibrar que la tenemos aquí abajo ok como puedes ver aquí tenemos la opción de vibrar nos dice vibrar para las llamadas pues lo pondremos activo nos dice también vibrar en modo silencio pues lo podemos poner activo o no también tenemos la opción de vibrar al tocar como puedes ver tengo la intensidad en fuerte pero uno puede cambiar la medio, abajo o desactivar lo que sería la intensidad entonces de esta manera podemos ver cómo hacer que nuestro dispositivo vibre si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós y y y y y y y y y